El juicio de los tirantes 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 De Víctor Lainer Y demás Esta sentencia Voy a leer un poquito más Porque la verdad Voy a buscar más información Porque creo que nos va a dar más que hablar Esto huele raro Huele muy raro Huele muy raro Y tengo algunos indicios Indicios de que esto Bueno Pues es una cosa como muy ideológica ¿De acuerdo? Si admiten que había ideología Es curioso Porque es Homicidio imprudente Pero si admiten una motivación ideológica Lo cual es una antítesis total Es una antítesis total Vamos a ver Si no era intencional Y era ideológico Aquí hay algo raro Aquí hay una incongruencia manifiesta Entonces Yo creo que esto va a dar Bastante más que hablar Esta noticia como que ha pasado Bajo cuerda Recuerda Es de bajo perfil informativo Y es de agradecer Que al diestro Se haga eco de la misma Bueno Dejaré el link En la descripción De este vídeo de YouTube Y recomiendo Que se le eche un vistazo Porque la verdad Que merece la pena Hasta aquí el segmento de información Recordad que los links De este vídeo de YouTube Aparte de los mencionados Tenéis los enlaces Para seguirme en redes sociales Facebook, Twitter También enlace de donaciones Paypal Para quien quiera contribuir Con el proyecto de Libres 2.0 Y si queréis seguir enfadados No tenéis más Que darle like a este vídeo Suscribiros al canal Y yo prometo Seguir dando su deberinche A cambio Tendremos una oportunidad ¡Viva España! ¡Un saludo amigos!